de verde ¡Tiene que desear! ¡Sí! 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 ¡Directamente del matute! ¡Directamente del clubísimo! ¡El nuevo ídolo! ¡Ídolo eliancista! ¡Hernán Barco nos visita aquí en Mande que Mande para sorprender hoy día jueves en Deseo del Corazón! ¿Qué más puede despedir a la vida ya? ¡Qué boquitos! Hernán, ven por aquí, por favor, vengan chicos ahí le va a dar gracias por estar aquí, gracias por haber aceptado la invitación ella es una hincha muy grande mira, está muy emocionada ¿Qué sientes estar aquí, cumpliendo el sueño? Creo que la tía tiene más pelo que yo no soy tu tía pero acá estoy muy feliz de poder participar apenas me contactaron, inmediatamente acudimos al pedido no es fácil encontrar gente así como vos de guerrera